5 Autos que sufren muchísimo de la transmisión El primero de ellos es el Audi A4 Que este auto en particular es un vehículo de lujo Del segmento de fabricado por Volkswagen Que pues trata de ser de este su caballito de batalla Audi es una marca espectacular junto con su A4 Pero el problema de este auto que se fabrica desde el año 1994 Es que es un vehículo pues que lamentablemente En absolutamente todas sus generaciones Que ya son bastantes Ha demostrado ser que a pesar de ser un auto muy bien pensado Muy bien desarrollado Muy bien construido Y que tiene un peso aproximado de 1870 kilos Con carga completa Es un vehículo que lamentablemente Siempre ha tenido problemas de transmisión Así es muchachos Transmisión Es un vehículo que tiene transmisión de doble embrague Llamadas Multitronic Que son pues bastante complejas Son por así decirlo La transmisión más desarrollada y compleja Que por lo menos los autos del grupo Volkswagen traen Si bien Porsche, Lamborghini y algunos otros tienen algunas variaciones El Multitronic es como la base de ya la complejidad Y las transmisiones complicadas de doble embrague de Audi Y eso hace que este vehículo sea pues complicado En temas principalmente de durabilidad En sus transmisiones automáticas de doble embrague Porque son motores tanto 1.8 y 2.0 Cuatro cilindros Son motores realmente confiables Inclusive el 1.8 que tenía problemas hace generaciones pasadas Parece haber resuelto sus problemas con la nueva generación Del Audi A4 tracción delantera Este es un vehículo bonito Por supuesto que sí que está dándole ahora Es el mejor vendido de Audi alrededor del mundo A pesar de que tengan un crecente crecimiento Las ventas de la Audi Q3 y el Audi Q5 El Audi A4 sigue curándose como el mejor Y además también como el más probado Y es por esto que la gente puede dar cuenta De las incidencias pues de los problemas Que está teniendo este vehículo con su transmisión Es conocido No de su última generación conocido como el Audi A4 B9 No ya desde las generaciones pasadas Tanto el V8, V7, V6, V5 y así consecutivamente Esto yo creo que es reflejado directamente Por los intentos y esfuerzos de Audi En traer un vehículo complejo, chévere, bueno y con buenas prestaciones Otro auto que también tiene muchísimos problemas de transmisión Es el Nissan Murano Que es un auto todoterreno del segmento E Producido por Nissan desde hace ya bastante tiempo Es más, más específicamente desde el mes de diciembre del año 2002 Es un 5 puertas con 5 plazas Motor de lateral transversal y disponible Tanto en tracción integral como en tracción delante Es un vehículo que tiene motorizaciones 3.5 litros V6 que más o menos aporta 245 caballos de fuerza Que comparte inclusive con el Nissan 350Z Su motorización haciendo el 350Z Uno de los mejores deportivos de la marca Y del Murano una de las mejores camionetas Este motor es bastante bueno Y por supuesto es bastante resistente Solamente en el tema de la motorización Porque lamentablemente este auto fabricado Desde el año 2002 hasta la presente fecha Al día de hoy que aquí podemos ver una de sus nuevas versiones Se puede saber y por dados Índices de problemas que este auto tiene Tanto en su segunda generación Que duró desde el año 2007 hasta el año 2014 Que también en pantalla que son autos interesantes Como en su tercera y última generación Que viene desde el año 2015 hasta el presente Son vehículos que en absolutamente todos Han tenido problemas con la nefasta transmisión CBT de Nissan agregada desde el año 2012 A la gran mayoría de sus vehículos Empezando por el Versa y pasando por la Nissan Murano Que si bien es uno de los mejores exponentes Pues de Nissan en cuanto a lujo Deportivismo Justo abajo de la Nissan Patrol Que es mucho más costosa La Nissan Murano pues hace un espacio bien chévere Bien interesante Pues inclusive en los países más vendidos Como Estados Unidos y Europa Se vende bien Pero también se da cuenta De que es un auto problemático Pensando y arrancando primordialmente Por la transmisión CBT Que ya es famosamente conocida Históricamente pues repudiada por las personas Otro auto que también tiene muchos problemas Desde el día que reemplazó al Nissan Tida es el Nissan Versa Especialmente en transmisión automática CBT Este es un automóvil de turismo El segmento B Que se produce exactamente a partir del año 2006 Hasta allá comenzamos a verlo De una manera más intensa en el año 2012 Incluye un motor 1600 centímetros cúbicos Muy reconocido por la firma Muy reconocido por el conglomerado De 115 a 118 caballos de fuerza Es un vehículo motor transversal Tracción delantera Casi sin complicaciones y nada Particularmente el motor del Nissan Versa Es reconocido porque es un modelo muy confiable Realmente que aquí pueden entrar 5 personas consistentemente Y este es un vehículo que realmente le gusta a muchas personas Pero lamentablemente quien apuesta por su transmisión CBT Quien apuesta por andar en un vehículo un poquito más cómodo Que haga los cargos por sí solo Termina siendo pues más o menos defraudado por el modelo Porque lamentablemente su motor queda completamente inutilizable Al momento de conseguirte uno logra la transmisión Porque sí, si te lo consigues manual puedes andar con este vehículo Que tiene 5 cambios más retro Muy bien transmisión manual Pero es una transmisión que sabemos que está perdiendo cada vez más popularidad Está perdiendo pues cada vez más adeptos Y la gente simplemente está comiendo transmisiones automáticas Sin pensar siquiera si es que tiene muchos problemas o no Esto fue el caso del Nissan Versa Que para muchos realmente da un problema Desde que tiene garantía hasta que no Otro auto que también sufre durísimo de problemas de transmisión automática Es el Volkswagen Passat Que tiene una variación de la Multitronic de Audi Llamada DSG También es una transmisión de doble embrague Constantemente problemática Este vehículo que está viendo en pantalla Está fabricado desde el año 1973 Y se fabricó hasta el año 2022 Que luego fue reemplazado por el Volkswagen Arteon Un auto un poquito más musculoso y un poquito más llamativo Pero el Volkswagen Passat Así también como su variación Volkswagen Passat CC Es un vehículo pues que a mucha gente le ha gustado A lo largo de todas sus generaciones Que son más o menos unas 10 generaciones Las que llegó a tener Cada una tuvo su cierto éxito Considerando que este tipo de autos Tiene un mercado limitado Tiene por lo general un segmento interesante Que es el segmento D Que compite ya con vehículos medianos Inequipados Bonitos Usa motor longitudinal Delantero Con tracción trasera O también en las cuatro ruedas Dependiendo de la versión Y pues sus similares Compite con el Audi A4 Inclusive podría ser con el Audi A3 Serie 3 de BMW Serie 5 Honda Accord Entre otros Este es un vehículo que se produjo En muchísimos lugares Pero primordialmente en Alemania En Wolfsburgo Es un vehículo que a mucha gente le gusta Pero lamentablemente repito Tiene problemas Tanto y específicamente Con su transmisión DSG Que es una variable un poquito menos rápida Que la Multitronic de Audi Pero aún así igual o más problemática El último auto que sí Tiene muchísimos problemas De transmisión automática Que se ha reportado consistentemente Es el Ford Explorer Esta es una camioneta todoterreno Del segmento E Que se fabrica desde el año 1990 Este vehículo también se ha vendido Aunque no lo creas En denominaciones llamadas Mazda Navajo Mercury Montaner Y Lincoln Aviator Así es más o menos Los nombres que ha adoptado Este vehículo Y otras marcas Que han adoptado a este auto A lo largo de su historia Este vehículo ya tiene Siete generaciones Junto a nosotros Y sus mercados principales Son por supuesto Los Estados Unidos Y Canadá Bien vendidos en Norteamérica No se ven mucho en América Latina Y pues esto nos quita un poco La capacidad Y la posibilidad De probar este auto Tanto sus buenas prestaciones Sus buenas características Como también sus problemas Principalmente Los de la transmisión Que son muchas veces Muy muy caras De mantener Y muy difíciles También de conseguir repuestos Y diversas cosas Que este auto Puede necesitar A lo largo de su vida Y a lo largo de su camino De este auto Destaca su gran motor 3.5 litros EcoBoost Su transmisión automática De doble embrague Que trata de ser un poquito Más tradicional Pero que no se acerca Ni siquiera a las CBT Aún así Tienen problemas electrónicos Esta transmisión Y de la misma Propia mecánica De una transmisión Que tiene elementos De plástico Muy delicados Pues tiempos se rompen Y hay que mandarlos a cambiar Hay que mandarlos a reparar Y simplemente son Muy muy costosos Forexplorer Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!